hola y bienvenidos a un nuevo vídeo de mate fácil en este vídeo voy a resolver la siguiente operación con fracciones 2 tercios menos 1 quinto menos 6 quintos por 1 tercio lo importante al hacer esta operación es saber en qué orden es en el que hay que realizarla vamos a empezar resolviendo la operación que aparece aquí entre paréntesis siempre hay que empezar con las operaciones que están adentro de los paréntesis que en este caso es una resta de fracciones notemos que ambas fracciones tienen el mismo denominador ambas tienen un 5 en el denominador así que en este caso podemos hacer la resta de fracciones simplemente realizando la resta de los numeradores o sea 1 menos 6 lo cual nos da como resultado menos 5 así que nos van a quedar menos 5 quintos aquí adentro del paréntesis ahora noten que ésta está vista como una división se puede resolver 5 entre 5 es igual a 1 así que en lugar de poner 5 quintos ponemos un entero ahora aquí hay que hacer primero las multiplicaciones antes que hacer las restas que se indican aquí afuera vamos a hacer primero esta multiplicación que aparece aquí del lado derecho estamos multiplicando menos 1 por un tercio cualquier cosa que nosotros multiplicamos por 1 nos queda exactamente el mismo resultado 1 por un tercio es un tercio así que nos queda menos un tercio aquí se pone menos porque menos por más da menos y 1 por un tercio es un tercio ahora aquí vamos a hacer ley de signos menos por menos da más así que nos va a quedar 2 tercios más un tercio y de nuevo tenemos una suma de fracciones que tienen el mismo denominador así que bastará con hacer la suma en los numeradores 2 más 1 nos queda 3 así que el resultado es 3 tercios podemos hacer esta división 3 entre 3 nos da un entero y este de aquí es finalmente el resultado de realizar toda esta operación aquí hemos terminado si les gustó este vídeo apoyenme regalándome un like suscríbanse a mi canal y compartan mis vídeos y recuerden que si tienen cualquier pregunta o sugerencia pueden dejarla en los comentarios